Cuando suena Venezuela con sonido o acapella retumba en el mundo entero Está sonando lo nuestro que viene del llano adentro, ese es el folclore llanero Cuando suena Venezuela con sonido o acapella retumba en el mundo entero Está sonando lo nuestro que viene del llano adentro, ese es el folclore llanero Un artista, compatrista y maraquero Y un bajo que eternamente me sirve de compañero Por ahí se encuentra sonando en el extranjero Es raíz y es cultura del suelo que tanto quiero Suena Venezuela, nosotros a los pañaneros Suena Venezuela, recorriendo el mundo entero En otro continente está llorando ligero Lo cantamos niños, las damas y caballeros Y en Europa cae más fuerte que un aguacero Alcemos nuestra bandera, que se siente en Venezuela Tiene que ser lo primero Que viva mi patria hermosa, que está sonando en Europa Porque ya me lo dijeron Alcemos nuestra bandera, que se siente en Venezuela Tiene que ser lo primero Que viva mi patria hermosa, que está sonando en Europa Porque ya me lo dijeron Un artista, compatrista y maraquero Y un bajo que eternamente me sirve de compañero Por ahí se encuentra sonando en el extranjero Es raíz y es cultura del suelo que tanto quiero Suena Venezuela, nuestros a los pañaneros Suena Venezuela, recorriendo el mundo entero En otro continente está llegando ligero Lo cantan los niños, las damas y caballeros En Europa cae más fuerte que un aguacero Suena Venezuela, recorriendo el mundo entero ¡Viva mi patria! Suena Venezuela, recorriendo el mundo entero CC por Antarctica Films Argentina